¡Suscríbete! Y hasta ese lugar se dirige desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife, buena parte de los 690 aficionados blanquiazules que han adquirido una localidad. A las 4 parte el barco, que los va a trasladar a Gaete para continuar luego por carretera hasta la capital Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El derbi se abre paso en pleno mundial y les vamos a contar todo lo que ocurra aquí. En Televisión Canaria, Jesús. Arrancamos, Fátima, a las 7. Con la actualidad de ambos equipos en un partido que va a generar bastante ilusión por un lado y por otro. Partiendo de las dos aficiones que llegan a este encuentro, el Tenerife en su mejor momento y la Unión Deportiva de Las Palmas espera que le permita una victoria que se ha resistido en las cuatro últimas jornadas. Las Palmas y Tenerife no estarán solos en el Gran Canaria. La guagua amarilla volverá a bajar por fondo de segura para arropar al conjunto de García Pimienta. También sentirá el aliento de sus fieles el equipo de Ramis. La mayoría de ellos está a punto de zarpar en ese barco Gabriel Hernández. Poco a poco van llegando los aficionados blanqueazules a este muelle de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las cuatro de la tarde saldrá ese barco, ese Fred Olsen, que llevará a la gran mayoría de esos 690 aficionados que estarán presentes en el derbi esta noche. A hacer el mosaico y a animar a la Unión Deportiva y por supuesto también al Tenerife, que soy chicharrera, pero vengo a animar a la Unión Deportiva también, uno a uno. Ya nos toca, bueno, el año pasado se consiguió en los play-offs, pero en Liga ya nos toca ganar. Es más que un sentimiento, son dos islas hermanas que están unidas por un mismo canario-Nassu y creo que hoy es un buen día para ganar y llevarnos los tres puntos en casa, que es lo que necesitamos ya. Porque siempre acierto. ¿Sí? Sí, siempre. Bueno, espero también acertar esta vez. Y si le metemos uno a tres no pasa nada. Más contentos venimos. La afición canaria que se prepara para vivir el partido con deportividad, algo que ha faltado durante un partido del Mundial de Catar. Decenas de aficionados de Inglaterra y Gales desplazados a Tenerife para ver el Mundial y lo han hecho de esa manera que ven, protagonizando esta madrugada una violenta pelea en la zona de las Verónicas en Arona. El ayuntamiento prepara un dispositivo especial de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos cuando se celebre el partido entre las dos selecciones. Los hoteleros del sur de Tenerife han vuelto a denunciar la falta de inversión en carreteras para aliviar el tráfico de las zonas más colapsadas. Afirman que esto también les supone un problema para encontrar empleados en el sector de la hostelería. La ley de memoria democrática aprobada en octubre permite conseguir la nacionalidad a miles de descendientes de Canarios que tuvieron que exiliarse durante la guerra civil y la dictadura. Francisco Roas nació en Venezuela, aunque sus raíces están en el archipiélago. Ahora aborda con ilusión los trámites para poder quedarse. Y tener así nuestra nacionalidad, pues porque es una ilusión que tú quieres tener, porque es que no es tanto la nacionalidad, es que llevas raíces, es que llevas sangre y es que llevas un apellido. ¡El mundo se ve, 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 se ve. Colectivos sociales y culturales se manifestaban hoy caminando hasta el solar, donde se pretende construir la ciudad del cine de Fuerteventura. Es un proyecto de 160.000 metros cuadrados a las puertas del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. El Cabildo vota este lunes su declaración de interés insular. Y la laguna celebra desde esta mañana Chacira Sierrera la noche en blanco. Se espera que miles de personas disfruten de las actividades hasta la medianoche. Sí, anoche tuvo lugar el encendido navideño y hoy la laguna se ha convertido en un gran escenario al aire libre. Con multitud de propuestas para todos los públicos, talleres, conciertos, todo tipo de actividades en medio de una campaña de dinamización y apoyo al sector comercial. Y en cuanto al tiempo, disfrutamos de ambiente soleado y veraniego que parece que se mantendrá de cara a mañana. Isaías Santana nos da un adelanto de la previsión. Último domingo de noviembre, marcado por el sol y de temperaturas veraniegas en la costa. Mañana las máximas volverán a superar los 26 grados en muchos puntos de la costa. Y no es descartable algún valor que supere incluso los 28 o 29 grados. La única novedad será que cobrará intensidad del viento alicio a lo largo de la jornada. Lo vemos todo con más detalle, como siempre, en unos minutos en El Espacio del Tiempo. Optimismo del sector hostelero de cara a la ocupación de los próximos meses, pero advierten de la necesidad de mejorar las carreteras en las zonas turísticas y de la falta de vivienda para los empleados del sector. Lo denunciaba esta semana el presidente de Azotel. La falta de inversión en las carreteras del sur de la isla denuncia el abandono al que se enfrenta esta zona de Tenerife, donde sus principales vías se colapsan diariamente y para las que dice haría falta una gran inversión. También se ha reafirmado en que esto supone un problema añadido para encontrar personal laboral, la escasez de vivienda por la poca oferta y los altos precios también suponen un perjuicio para aquellos que buscan empleo en el sector. Por eso denuncia también la falta de oferta profesional a la que se enfrenta este sector. Además, la patronal defiende buscar el equilibrio entre la sostenibilidad y el actual modelo turístico que sostiene Canarias. Siempre los ayuntamientos tienden, y es normal, porque claro, como son políticos y se dedican a hacer política, pues lo que hacen es cultivar el voto. ¿Y el voto dónde está? De las autopistas hacia arriba. Porque de las autopistas hacia abajo la gente no vota, y los que residen no votan, y los que residen ya no son ni siquiera de aquí, ni siquiera están empadronados. O sea que eso no les importa tanto. No podemos tener una oficina de información y turismo peleándose en Ciencias del Cabildo desde el ayuntamiento, cerrada, con huevos en la fachada, los carteles todos decoloridos, el cartel electrónico que tienen ahí sin funcionar. Y esta semana gobierno y banca llegaban a un acuerdo para paliar los efectos de la subida de las hipotecas a las familias con menos recursos económicos. Los expertos ven con buenos ojos estas medidas, pero apuntan a que la participación de los bancos no está garantizada. Esta semana se cerraba el acuerdo entre el gobierno y la banca para aliviar el pago de las hipotecas a las familias vulnerables. Permitirá la privación de 5 años a las familias que tengan una renta inferior a los 25.200 euros y que dediquen el 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca y congelará las cuotas a las familias con rentas inferiores a los 29.400 euros y que tengan una carga hipotecaria del 30%. Los expertos valoran la medida de forma positiva. Parar los pagos durante 1, 2, 3, 4 o 5 años, Si luego no te los incrementan en las siguientes cuotas, está muy bien, ¿no? Siempre que se alarguen los plazos finales, solamente que son voluntarias, o sea, espero que se ayeran todos los bancos, puede ser que algunos no lo quieran aceptar. Y en la calle encontramos diversidad de opiniones. Probablemente esto traerá consecuencias a nivel global, así que tendremos que esperar. Totalmente de acuerdo. Si el gobierno puede echar una mano a las familias más desprotegidas ahora con el incremento de la cuota mensual, sobre todo en las hipotecas variables, perfecto. Para ayudar a todo el mundo aquí, vamos cobrando siempre de la clase media, que se va empobreciendo siempre más. Realmente no pueden hacerse cargo de la hipoteca y le va a suponer quizás no poder darle de comer a sus hijos, me parece correcta la medida. Los préstamos hipotecarios de los últimos 5 años son los que más van a sufrir la subida de los tipos de interés al encontrarse en el periodo inicial de amortización. Hace poco más de un mes entró en vigor la Ley de Memoria Democrática. Entre las medidas, permite que descendientes de exiliados puedan obtener la nacionalidad española. Es el caso de Francisco Roas, es el nieto de un exiliado palmero. Una pantalla, más luces verdes que rojas. Definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de memoria democrática. Y la vida de miles de personas que puede cambiar. Mi abuelo nació acá, en esta isla. Luego en 1965 se fue a Venezuela, por cuyas razones políticas sufrió esta nación. Y su pasaporte, el de Celedino Martín Martín, su abuelo es una prueba que con la nueva Ley de Memoria Histórica le permitirá solicitar la nacionalidad española. Es algo que es mío como deber, como derecho, porque es que no te digo que no es apellido, es sangre y son raíces. Huir fue la salida que le quedó a cerca de 500.000 personas tras la guerra civil española. Y según diversos estudios, cerca de la mitad de ellas lo hizo para no volver. Es la revolución que se va, sí, pero también la democracia. Ahora esta ley permite, como a Francisco, que hijos y nietos de esos exiliados pidan la nacionalidad española argumentando que su exilio estuvo vinculado a algún tipo de represión franquista. En el que tendrá que acompañar documentación acreditativa de lo que ocurrió. O sea, yo tengo a mi abuelo el pasaporte porque era republicano y que se fue de España en el año no sé qué. A ellos ahora les toca buscar esos documentos, recoger aquellas lágrimas de sus abuelos y volver a sentirse en su país. Creo que este tipo de acontecimientos nos recuerdan a épocas pasadas de la política. Los excesos tienen que estar absolutamente fuera del plano de la gestión pública. Las fiestas de cada uno se las paga cada uno y por lo tanto no tengo nada más que añadir. Nira Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias, valoraba así la fiesta para funcionarios durante un congreso organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de su mismo color político. Son declaraciones que daba esta mañana en un encuentro con simpatizantes y afiliados en las Palmas de Gran Canaria. El partido sale a las calles para informar a la ciudadanía de los presupuestos generales de Canarias para 2023. Unos presupuestos que han tildado de históricos. Hoy podemos decir que la realidad social que vivimos es inmensamente mejor que la que vivíamos antes del COVID. Incluso mejor que la que vivíamos antes de la crisis económica del 2008. Y eso es producto también de las políticas sociales y presupuestarias que está llevando a cabo el gobierno de Canarias. Y la diputada por coalición canaria en el Parlamento Nacional, María Fernández, hizo hoy su acto de presentación como candidata al Cabildo de Gran Canaria. Apoyada en otros cargos del partido que destacan su trabajo en Madrid. Llevamos 10 años para estar más o menos en el mismo punto. Tenemos, vuelvo a repetir, el Cabildo tiene dinero. Tiene dinero y tiene competencias. No es una cuestión de falta de recursos. Es una cuestión de falta de ganas, de ilusión, de proyectos, de energía, de gestionar. Pero claro, cuando tu prioridad es mantener el sillón de vicepresidente del gobierno y no defender a los canarios, pues claro, llega una persona joven, fresca, con ilusión y ganas de negociar y te deja en evidencia. Nueva Canarias, la marca Nueva Canarias, estará en mayo de 2023 en todas las convocatorias electorales. La Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que cancelaba la inscripción del partido. Tras conocer el auto, los dirigentes del partido consideran que se sienta un claro precedente para la democracia. Además, han querido denunciar el comportamiento de otros partidos por querer confundir a la ciudadanía. Denunciar el comportamiento antidemocrático del Partido Popular y de Coalición Canaria durante estos meses. Es inaceptable que dos organizaciones políticas hayan tratado de confundir a la opinión pública mezclando un tema estrictamente administrativo con asuntos en los que ellos sí que entienden más vinculados al derecho penal. Ellos sí que tienen casos. Ciudadanos, galeses e ingleses participaban en una pelea multitudinaria. Ocurría anoche en Las Verónicas, en el sur de Tenerife, a pocos días del partido que enfrentan sus equipos de fútbol en el Mundial de Qatar. Imágenes que se han hecho virales en todo el mundo. Los bares de la zona de Las Verónicas se llenan de turistas de Reino Unido que se han trasladado a Tenerife para ver el Mundial de Qatar sin restricciones. Para evitar altercados como los de anoche, la policía prepara un dispositivo especial de cara a los próximos partidos. A falta de tres días para el partido entre Gales e Inglaterra en el Mundial de Qatar, la zona de Las Verónicas, en el sur de Tenerife, se convirtió esta madrugada en el escenario de una batalla campal entre aficionados de ambas selecciones. Todo comenzó con el llamamiento que hizo una aficionada de Gales a través de las redes sociales para que sus compatriotas se desplazaran hasta la isla, no solo para ver el Mundial, sino para disfrutar también de sus playas y beber alcohol sin restricciones. Hasta ahora todo iba bien, pero un enfrentamiento entre ingleses y galeses en la zona del ocio nocturno ha puesto las autoridades alerta por el partido que se celebrará el próximo martes. La policía local de Arona junto con la Policía Nacional ya preparan un operativo conjunto para reforzar la vigilancia de los puntos calientes de visionados de partidos donde se reúnen los aficionados. Según adelanta el periódico El Día, el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el ingreso en prisión provisional de Mukesh Daswani, principal responsable de una supuesta estafa piramidal. Se le acusa de los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales. Su sistema era captar importantes inversiones con la promesa de rentabilidades cercanas al 50%. Daswani huyó del país y fue detenido en Emiratos Árabes el pasado 13 de octubre. En estos momentos permanece en la prisión de Soto del Real en Madrid, a la espera de su traslado a Tenerife 2. Localizado el cuerpo sin vida de una persona en la costa de Salinas del Carmen Antigua, en Fuerteventura. El 112 recibía una alerta de un pescador en la que informaba que había encontrado en el mar el cuerpo de una persona fallecida. Ocurría a primera hora de esta mañana. La Guardia Civil se hizo cargo del cadáver hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes. La policía sospecha que siete niños del liceo francés en Telde, en Gran Canaria, sufrieron abusos y es posible que alguien trata de ocultarlos. Según las declaraciones de los menores, las agresiones consistían en besos y tocamientos en sus partes íntimas. Tiene más información Nacho Egea. Según los testimonios y las investigaciones realizadas hasta el momento, los menores de entre tres a cinco años podrían haber sido abusados mientras se encontraban en el momento de la siesta. En total son siete menores, cinco niños y dos niñas que presuntamente podrían haber recibido tocamientos en sus partes íntimas, además de besos. También tres personas son las que hasta el momento están siendo investigadas por los hechos. Por una parte, el cuidador de los niños en las siestas, un profesor del equipo directivo y un empleado no docente. La policía además aprecia indicios de encubrimiento de los hechos. Un docente del centro podría haber tratado de manipular a los menores para que cambiara la versión de los hechos. Y cada vez son más los que apuestan por una asignatura de seguridad vial en las aulas que ayude a prevenir accidentes de tráfico entre los más jóvenes. La Asociación de Lesionados Medulares de Canarias trabaja con alumnado que está a punto de cumplir los 18 años. Te puede pasar si controlas vuelves. Son dos campañas de prevención de accidentes de tráfico y de consumo de drogas y alcohol al volante, dirigidas a chicos y chicas de ciclos de bachiller y formativos que están a punto de llegar a la mayoría de edad. Te empiezas a sacar el carnet, empiezas a salir de fiesta y normalmente lo que suele pasar por desgracia es eso, sales de fiesta, te echas un par de cerveza o unos rones o lo que sea y yo estoy bien, yo controlo. Para nada, no vas a estar igual, no vas a conducir igual y al final nos puede costar bastante caro, puede costarnos nuestra vida o la vida de otra persona. Porque ninguna persona tenga la edad que tenga, controla al 100% sus capacidades al volante si ha bebido o consumido alguna sustancia. Y para generar conciencia entre los estudiantes, Jonay cuenta su propia experiencia, la que le dejó en silla de ruedas a los 22 años por un accidente de moto. Y bueno, la verdad que le suele impactar y suelen hacerme varias preguntas a raíz de eso, pero también siempre termino con eso, aunque la vida sigue, te cambia la vida, lo que tú quieras que te cambie y lo importante es que aquí estamos. Practico deporte, salgo, viajo, cualquier persona a diferencia de que voy en silla de ruedas, evidentemente haría lo que fuera por volver a caminar. Una lección de vida que invita a los alumnos a la reflexión. Hay cosas que hacemos habitualmente que no son correctas y que podríamos mejorarlas. Precisamente por eso hay que tener responsabilidad ante el volante. Y La Palma celebra las cuartas jornadas formativas de protocolos de emergencia donde contarán con talleres formativos teórico prácticos. Tiene todos los detalles May Navarro. Estas jornadas que se celebran este fin de semana en la isla ponen de manifiesto la necesidad de formación constante de todas esas personas que intervienen en la atención a las emergencias. Además sirven para generar un foro de debate y de intercambio de ideas. Las jornadas además contarán con la participación de profesionales en la protección civil, los cuales marcarán esas líneas de actuación ante cualquier emergencia que pueda surgir de cara al futuro en la isla. Tenemos unos ponentes que la verdad de bastante importancia, sobre todo el jefe del 1-2, también la jefa de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y entre otros también está Antonio Cerezo y también Goyo que está bastante relacionado con protección civil. Y un poco poner al día a toda la gente que se ha querido apuntar, que tenemos 70 personas apuntadas, pues darle formación. Continúa la polémica en torno al proyecto Dreamland en Fuerteventura. Es una ciudad del cine que estaría ubicada a tan solo 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Recorren el Malpey, donde se ubicará el proyecto Dreamland. Más de un centenar de ciudadanos que no están de acuerdo con la construcción en el entorno natural majorero. No estoy en contra del cine, pero de esto no va de cine. No pueden entrar en el mercado inmobiliario más piezas de suelo y menos la pieza de suelo tan excepcional como esta en la que estamos. Una ciudad audiovisual con varios estudios de 6.000 y 2.000 metros cuadrados, 16 metros de altura, un plato subacuático y hasta un helipuerto. Los cineastas vienen a Fuerteventura por los paisajes únicos que hay aquí, que algunos los igualan con los paisajes lunares o de Marte. Es un modelo que no tiene nada que ver con el siglo XXI, no tiene nada que ver con las declaraciones de emergencia climática. Lo que pretenden es dar un pelotazo urbanístico, compran un suelo a 50 céntimos. Este es el lugar donde se ha propuesto la construcción de Dreamland, 160.000 metros cuadrados en Malpaís Virgen, a 400 metros de las dunas de Corralejo, en una zona de especial conservación y en un lugar donde se ubican yacimientos aborígenes de la población majorera de Fuerteventura. Es un proyecto de iniciativa privada donde para poderlo iniciar tiene que tener la titularidad o algún derecho sobre el suelo. Este lunes se llevará a pleno la aprobación del terreno como interés insular para poder recalificar el suelo rústico a urbano y tener vía libre para su construcción. Esta mañana en Playa Blanca ha habido un enfrentamiento entre una embarcación del Cabildo de Lanzarote y los clubs de buceo que operan en el Museo Submarino que alberga la obra de Jansson de Kers. Mientras los responsables de los centros turísticos aseguran que iban a realizar labores de mantenimiento, los profesionales del buceo de la zona sospechaban que iba a retirar esculturas. Aseguran que los operarios del Cabildo pretendían hacerlo sin previo aviso y sin seguir los protocolos de seguridad. Lo que más destaca de este asunto es que no solo no ha habido un aviso previo por parte de las autoridades, sino que además, a simple vista, no cumplía con los protocolos de seguridad del Real Decreto, según los cuales la zona debería estar completamente balizada y el equipo debería ser de al menos cinco personas. Hoy en La Gomera se celebra el Día Insular del Árbol. Como cada año, varios voluntarios de todas las edades se han unido para llevar a cabo una jornada de plantación. Es una actividad que tiene lugar dentro del proyecto socioforestal Plántate. Hoy en La Gomera han dedicado la mañana... ...a plantar árboles. ...porque estamos hablando de una fecha muy especial en el calendario de la isla. Sí, el Día del Árbol. ...una jornada que ha reunido a más de un centenar de voluntarios... ...con un objetivo muy claro. La restauración del bosque termófilo antiguo, de estas zonas totalmente deforestadas, pero hacerlo con colaboración ciudadana. Lo que queremos es vincular efectivamente a la población, a su territorio, a través del árbol. Y es que con este sencillo gesto estamos también... ...plantando conciencia. ...en más de uno parece haber sembrado... ...esa semilla. Sí. Este muchacho es el mejor ejemplo de ello. Me gustaría ser agricultor de mayor. O este otro. Semilla de flamboyanes. Que ya demuestran amor verdadero por la tierra. Y es gracias a ese entusiasmo con el que a lo largo de este proyecto se ha logrado la cifra. De 24.000 ejemplares plantados. El mismo entusiasmo que ha empujado a este grupo de alumnos procedentes de La Palma a viajar a La Gomera. Me ha gustado bastante porque he aprendido bastante sobre el tema de la agricultura aquí en La Gomera. Y si juntamos ese conocimiento con algo de voluntad... ...podremos conseguir el reto de pintar de verde el suelo erosionado. Y en El Hierro se han entregado los premios SID Amigos del Turismo 2022. El Casino de Valverde abarrotado de público acogió el acto. En la categoría cultural el galardón fue para el silbo herreño por su lucha para convertirlo en Vic. El individual para Ramón Padrón como valedor de las tradiciones herreñas. El colectivo para la asociación Sabinosa. Un sentimiento por su proyecto para la localidad. La distinción empresarial para Frutas, el yerrosat y el reconocimiento deportivo para el club, huelillas, de parapente y su concentración internacional. Y todo preparado en los aledaños del estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, para el derbi que se celebra esta noche. Desde primera hora la policía local comenzaba a desalojar fondos de segura. Un dispositivo de 250 agentes velarán por la seguridad de los aficionados. Es un partido declarado de alto riesgo. Desde primera hora fondos del segura se acondiciona para recibir a más de 32.000 aficionados. A partir de las 12 de la mañana prohibido aparcar y los establecimientos comienzan a prepararse para el derbi. Los derbis son siempre muy especiales y hay que estar preparados, ya tengo todo organizado y esperando el buen comportamiento de la gente que siempre lo hace. Banderas en las ventanas y aunque toque trabajar con los colores desde primera hora. Estoy trabajando, pero vamos, gracias a Dios, siendo autónomo, cuatro horitas antes del partido hay que estar aquí al recibimiento de la guagua. Antes del partido toca preparar el tradicional mosaico organizado por las peñas. Un mensaje muy potente, un mensaje de unidad para animar a la afición de Unión Deportiva a Las Palmas. Echar una manita a hacer el mosaico y a animar a la Unión Deportiva y por supuesto también al Tenerife, que soy chicharrera. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pide usar el transporte público. Van a estar saliendo guaguas cada 15 minutos para ir trasladando a la gente de manera paulatina al estadio. Un dispositivo de 250 efectivos velarán por la seguridad en el estadio de Gran Canaria. El cine coreano triunfa en Isla Calavera. Hoy se ha dado a conocer el palmarés completo de la edición y Project Wolfhunting ha sido la mejor película. La nueva de Iván Villamel se ha llevado el premio al mejor cortometraje y Eduardo Casanova se hace con el premio a la mejor dirección por la piedad. Los reelegidos del público fueron la película Irati y el cortometraje Superjodidos. Este sábado concluirá la edición en el Teatro Leal de La Laguna. No lo sé, supongo que porque no puedo. Mateo, a ti no te da miedo salir sola a la calle, lo sabes, ¿no? Y primeras horas de la noche en blanco en La Laguna. Hasta la medianoche se van a celebrar múltiples actividades en una cita que nació hace ya 13 años. Y nació con el objetivo de dinamizar su centro histórico. Y la de este año, Yacira Sierrera, se esperaba además con muchas ganas. Pues sí, es la 14 edición y La Laguna se ha convertido hoy en un gran escenario al aire libre, con multitud de propuestas para todos los públicos, desde talleres, música, conciertos, teatro, multitud de actividades que forman parte de una campaña de dinamización y apoyo al sector comercial. Desde San Benito, pasando por la calle Carrera, también por la calle Herradores y por la avenida La Trinidad. Y es que La Laguna se ha convertido hoy en el centro neurálgico del comercio para que el disfrute de todos los ciudadanos. Hasta aquí, por aquí pasarán miles de personas durante todo el día y hasta altas horas de la noche. Y no solo para disfrutar de estas actividades, también para realizar las compras prenavideñas, aprovechando que aún quedan descuentos del Black Friday. Y es que La Laguna se viste de blanco para recibir la Navidad. Un día de ilusión, de fantasía, de muchísima alegría. La Laguna está más viva que nunca, se ve, se nota y se siente. Mucha gente aprovechando para comprar las cosas de cara a la Navidad y muchos descuentos, la verdad que estoy impresionado. Los niños están muy bien. Él ya, llegamos nosotros a las 11, ya ha estado en fútbol, ahora en ajedrez, ahora vamos al circo. La verdad es que está la ciudad súper animada y ha sido a gusto subir el fin de semana a La Laguna con este ambiente. Julio Verne no dio la vuelta al mundo, ni Homero vivió las aventuras de Ulises, pero al leer sus obras podemos viajar junto a sus protagonistas. El programa Canarias Escultura tratará esta semana sobre la literatura de viajes y cómo los libros, a lo largo de la historia, nos han transportado a todos los rincones del mundo. La aventura de salir de casa para visitar otros lugares en el mundo anima en muchos casos a dejar constancia escrita de las anécdotas vividas en esos desplazamientos. Lo sabe bien el periodista Eduardo García Rojas, que este domingo hablará en el programa Canarias Escultura sobre Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras del Puerto de la Cruz. Es verdad que cuando iniciemos un viaje, cuando regresamos ya no volvemos a hacer los mismos. Precisamente conoceremos cómo ha cambiado la vida de dos viajeras canarias que además han publicado esas experiencias. Estaremos en la campaña inglesa, escenario de los libros de Jane Austen y las hermanas Bronte, guiados por la escritora Espíritu Freire. Y Rosa María Calaf nos desvelará las claves de su trabajo como corresponsal. Tenía la extraordinaria ventaja de poder trabajar con la imagen, pero la imagen realmente, y eso se dice, vale mil palabras. A veces sí, pero a veces no. Viajaremos a través de los cómics de Javier de Izuzzi y analizaremos la figura de Circe, tal y como la describió Homero en La Odisea. El escritor Alexis Enravelo recomendará un libro relacionado con la temática del programa y conoceremos cómo define el diccionario de canarismos a aquella persona que no para de viajar. Todo este domingo a las diez y media de la mañana. Y la plaza de San Juan en Punta Llana La Palma acogió el encuentro insular de bandas de música en homenaje a la patrona de la música, Santa Cecilia. La emergencia volcánica y la pandemia impidieron la celebración de este encuentro insular de bandas de música. Pero una vez más se ha podido disfrutar del desfile de las bandas y escuchar en directo a las 14 bandas de música de la isla con paso doble de Paquito el Chocolatero. Terminamos. Enseguida llega la información deportiva. Ya saben, esta tarde cargada estará la televisión canaria de esa actualidad del derbi canario. Y después de la información deportiva viene la información de la Meteo. Pasen muy buena tarde. Sean felices. Gracias.